Hoy vamos a hablar de los mejores futbolistas uruguayos que han pasado por el Calcio y tenemos a un invitado especial para hacerlo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza. Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo muy especial, contenido muy especial, porque tenemos a un nuevo invitado que seguro que se va a pasar de ahora en adelante mucho por aquí, por Soy Calcio. Porque es un gusto hablar con él. José, le damos la bienvenida a Carlos Castellanos. De verdad, Carlos, un honor tenerte por aquí y un gusto hablar contigo de un tema tan interesante como el que vamos a tratar hoy y uno que trataremos en unos días. Ya lo vamos citando. Bueno, muchas gracias a los dos. De verdad que el honor es mío, porque como ya lo saben ustedes, soy fan del canal. Lo sigo porque me parece buenísimo y para mí es todo un honor y un placer estar aquí con ustedes. Nosotros, José, nos pasamos hace unos días por su canal, que lo dejamos aquí abajo. Obligado que lo sigáis para estar al día y para entender un poco todo lo que es el fútbol. Creo que es muy, muy recomendable. Nos pasamos hace unos días para hablar del Atalanta y lo pasamos realmente bien. Así que totalmente recomendado el canal de Carlos. Sí, además a Carlos. Es verdad que no te voy a engañar últimamente, me tenías enganchado en Mundo Maldini ahí porque además es que se aprende mucho, ¿no? Pero desde luego que queremos emplazar a nuestra gente que se vaya a su canal desde ya. Además, yo ya estaba empezando a escuchar de su canal y a empezar a consumirlo. Así que desde aquí lo recomendamos totalmente porque es una persona que sabe una absoluta barbaridad. Y como solo traemos a gente que sabe una absoluta barbaridad a este canal, pues para ello queremos tratar un tema que yo considero muy interesante, un par de temas y que sobre todo vamos a responder muchas preguntas que nos han hecho mucha gente en el canal en su día. Sí, porque nos preguntan mucho y tenemos mucho público de Latinoamérica, ¿no? De todos los países, por supuesto, de Uruguay y siempre nos han preguntado, ¿no? Que quiénes son los mejores futbolistas uruguayos que han pasado por el calcio y vamos a intentar hablar un poquito de todo esto. No ha sido fácil porque hay muchos y la verdad hay muchos muy buenos y no hemos podido hacer un top 5 ni mucho menos, ni ordenarlos del mejor al peor, ni cosas así, sino simplemente elegir algunos y charlar sobre ellos, ¿no? Los uruguayos empiezan a llegar al calcio desde los años 30, ¿no? Con jugadores como Raúl Banfi, Juan Alberti, Vicente Albanese, Pedro Pedrone, muchos que han pasado y muchos que pasarán en un futuro, por supuesto que sí. Hay alguno ahora, ¿no? Que está, bueno, iba a decir brillando, pero creo que hablar de Bentancur en esos términos después del partido contra el Porto, alguno me dirá algo. Pero es un jugador que por palmarés, más de 100 partidos en el calcio, envidiable para muchos seguramente lo que está consiguiendo Bentancur. Nosotros vamos a centrarnos sobre todo en jugadores que no están ahora mismo y que han pasado en los años 40, años 50, años 80, años 90 por el fútbol italiano. Y si te parece, Carlos, empezamos por uno que es uno de los pioneros del fútbol uruguayo, como es Juan Alberto Schiafino, que estuvo en el Mundial del Maracanazo, en el Mundial del 50, que luego jugó con Italia. Fue uno de los oriundos italianos que luego se nacionalizarían con Italia para intentar clasificar a la churra para ese Mundial del 58 sin éxito. Y fue un jugador que aquí estuvo, en Italia, durante un largo tiempo, en el Milan, que ya llegó como un jugador veterano, pero aún así acabó brillando. Ganó Scudetti, ganó Copa Latina, jugó bastantes partidos, luego acabó su carrera en la Roma. Y bueno, yo he leído que es el mejor jugador uruguayo, eso te lo pregunto a ti, pero es un jugador importantísimo, eso seguro. Yo creo que en Uruguay se le considera el mejor jugador uruguayo de la historia, por lo que hizo y porque era un jugador fino, elegante, con una cabeza, que era casi una computadora, como leía todo. Era un jugador que la hinchada de Peñarol se enfadaba mucho con él, muchas veces, porque trabajaba poco. Ya saben ustedes muy bien que en Uruguay gusta el esfuerzo, gusta meter pierna, ¿no? Es que a Fino no hacía eso, es que a Fino le dabas la pelota a medio metro y la dejaba pasar. Pero me contaba mi padre, que era hincha de Rampla Juniors, que un partido en el que Obdulio Varela se lesiona y tiene que salir del campo, es que a Fino pasa de jugar de 10 a jugar de 5, y fue el día que trabajó más en toda su carrera, yendo y viniendo, un día embarrado además. Un pulmón en el medio, con la calidad que ya se le conocía, y que ganó el partido prácticamente él jugando con 10, porque no había suplentes en aquel entonces. Fue el jugador más caro, además, del mundo. Yo me sé la cifra en inglés porque lo leí hace muchísimo tiempo en Inglaterra, luego nunca más vi ninguna referencia sobre eso, 72.000 libras del momento. Lo fichó el Milan, y me parece importante también que el Milan, cuando celebró su centenario, lo incluyó en el mejor once de todos los tiempos del equipo rossonero. Era un jugador de una calidad que casi se puede decir que le daba asco utilizar la fuerza. Y fíjate que hubo una vez que eso se podría decir que casi fue responsable de que eliminara a Uruguay de un mundial. La primera vez que perdió Uruguay en un mundial fue en la semifinal de 1954 contra Hungría en el Mundial de Suiza. Uruguay perdía 2 a 0 contra esa magnífica selección húngara, pero levantó el partido y se puso 2 a 2. Un día en el que había llovido mucho, el campo estaba embarrado. Por cierto, en Uruguay caían dos gotas y no se jugaba, con lo cual los jugadores uruguayos no estaban acostumbrados. Porque prácticamente se jugaba siempre en campo seco, salvo contra las excepciones. Pero bueno, en esa semifinal, Uruguay levanta el partido, se pone 2 a 2 y en el último minuto es que a Fino regatea al portero y toca la pelota hacia la portería, a la puerta vacía, y la pelota se queda pegada en la línea de gol en el barro. Y Uruguay pierde en la prórroga. Pero bueno, eso dice un poco la mentalidad que a Fino, que le gustaba hacer las cosas con delicadeza. Era un auténtico fenómeno. Bueno, otro de los que también ha marcado época es Gigi, que es el autor del gol del Maracanazo, que además jugó en la selección italiana algunos partidos del 57 al 59. Luego sería sancionado durante ocho meses por enfrentarse a un árbitro que le había anulado un gol y se acaba marchando a la Roma en el 53 y que acabaría ganando el escudeto en el 61-62 con el Milan a pesar de solo jugar cuatro partidos. Sí, Gigi, bueno, como se puede imaginar, es todo un héroe. Porque es el autor del gol de la victoria. Pero no solo eso, fue además el jugador que principalmente destruyó a Brasil en el segundo tiempo de ese partido que se denomina final, que no fue en realidad porque era un grupo de cuatro equipos que decidió el ganador del Mundial. Pero era velozísimo. El gol que le metió además a Brasil, tirando al primer palo y no cruzado al segundo, lo hacía bastante a menudo. Era algo que además repitió en ese mismo Mundial. O sea, lo repitió en la final porque ya se lo había hecho a España en un partido también de ese grupo final. Jugó en el equipo de Peñarol del año 49 que ganó la Liga Invicto y marcó más de 100 goles. Era una barbaridad ese equipo, jugaba Esquiafino también. Guilla, Jover, Míguez, Esquiafino y Vidal eran la delantera de los cinco. Cuatro estaban en Brasil para ese Mundial de 1950. Vidal no juega la final porque se lesiona y juega Morán de Cerro. Y Jover, que era rosarino, era argentino, luego se nacionalizó uruguayo y fue el autor de los dos goles frente a Hungría en esa semifinal en la que hice referencia. Pero Guilla era un jugador además muy inteligente. Era una época además en la que los entrenadores tenían menos influencia y los jugadores sí pensaban más sobre el campo. En esa misma final, Guilla le dice a Julio Pérez, que era el interior derecho, que en vez de tirarle la pelota larga por detrás de Bigode, el lateral, que se la dejara más corta. O sea, Guilla se acercaba, se le daba a Julio Pérez y jugaba una pared más corta. Porque el balón largo, sabiendo que Guilla le ganaba en velocidad al lateral, permitía que saliera al central y cortara el juego. Entonces, no le estaba dando resultado. Guilla le propuso eso a Julio Pérez y el segundo tiempo hicieron esa pared varias veces y los dos goles vinieron así. El primero un centro de Guilla, que remató a Schiafino, y el segundo con el salto de Guilla. Si te parece, Carlos, vamos a hacer un salto en el tiempo, porque ahora vamos a hablar de Edinson Cavani, el matador, que es un futbolista que yo creo que dio mucho en poco tiempo, porque estuvo relativamente poco tiempo en Italia. Él llega al Palermo desde Danubio, por una cifra, bueno, para un jugador que apenas tenía 20 años supera los 5 millones de euros. Aquel Palermo de Zamparini, que sacamos un vídeo en su día que os dejamos aquí arriba. Un equipo un tanto, digamos, controvertido, cuanto menos, por un presidente que se metían bastantes líos. Brilla en el Palermo, por supuesto. De ahí pasa al Napoli y a de Laurentiis, donde coincidiría con Hamsic, con la Betsy, aquí el equipo de Walter Mazzarri. Y ahí se convirtió en una de las leyendas del fútbol napolitano. 104 goles en 138 partidos. A día de hoy aún sigue siendo uno de los máximos goladores de la historia del Napoli. Y, por supuesto, nos queda, luego se va a triunfar al Pellé, por una cifra de más de 60 millones de euros el traspaso, una cifra récord en aquel momento. Después llegaría lo de Higuaín. Pero nos queda duda de qué hubiera sido de Cavani en Nápoles si hubiera quedado. Hubiera roto todos los registros habidos y por haber. A mí no me cabe ninguna duda. Hubiera sido un ídolo casi casi a la altura de Maradona, no por su fútbol, pero sí por los resultados que le hubiera dado al Nápoles. A mí Cavani es un jugador que me encanta porque, si bien no es de los jugadores de más talento, su sacrificio, su voluntad, su compromiso con el equipo, yo creo que Cavani juega como un hincha. O sea, se esfuerza como lo haría un hincha dentro de la cancha. Y él una vez dijo que cuando se pone una camiseta él es hincha de ese equipo. Y eso se ha visto más en la selección uruguaya, cuando tantas veces para dejar a Suárez en punta, Cavani ha tenido que trabajar la banda hasta defender el lateral. Recuerdo, estuve en Brasil para ver el Uruguay-Inglaterra, en Sao Paulo, y recuerdo perfectamente que el empate de Bruni llega y el jugador que está más cerca de Muslera defendiendo es Cavani. Y eso yo creo que dice mucho de este jugador. Pero luego es persistente dentro del área y cerca del área. Porque no es un jugador que aproveche una gran proporción de las ocasiones que tiene. Yo creo que falla más de lo habitual. Pero como siempre encuentra la posición, como siempre tiene confianza, y aunque falla, la siguiente también va a estar y lo va a intentar, acaba marcando muchos goles. Pero cuidado, que calidad sí tiene. Y para eso, bueno, hay muchos goles que uno puede recordar. Pero como uruguayo, el que se me viene a la memoria, es el segundo gol que le mete a Portugal el Mundial, que es un toque precioso con el interior de pie hacia el segundo palo. Es un goleador magnífico. Pues yo creo que el Manchester United debe estar lamentando haberlo fichado tan tarde, porque cumplió 34 hace poco. Bueno, y todos estamos lamentando que nuestro equipo no lo haya fichado. Que lo llevaba yo pidiendo para el Real Madrid. Dios no sabe cuándo. Bueno, el siguiente va a ser Daniel Fonseca, que hizo una larga carrera en el Calcio. Llega en el 90 al Cagliari para jugar junto a Francescoli. Juega en la Roma, juega en la Juventus, juega en diversos equipos. Pero llega el Napoli, que paga una millonada por su fichaje, intenta hacer un poco olvidar a Diego Armando Maradona. Y acaba brillando. Esa era mucha tela lo que tenía que llevar a Daniel Fonseca en su momento. Sí, pero bueno, los delanteros, sobre todo si funcionan, siempre enamoran al público, ¿no? Y Fonseca, yo creo que sus cifras goleadoras no son espectaculares, pero sí fue un jugador que jugaba para él y para el equipo también. Tenía muchísima velocidad, utilizaba mucho las bandas. No para defender, como dije que hacía, o que hace Cavani, pero porque se lo piden. Pero Fonseca atacaba muchas veces por las bandas. Se caía a la media punta, mucha movilidad, gran velocidad, un jugador bastante inteligente que sabía además cuándo tenía que hacer una pausa para sacarle ventaja al defensa. Y bueno, yo creo que todos tenemos en la memoria aquel partido en Valencia, ¿no? Cuando mete los goles. Y bueno, será recordado siempre por eso. Yo, sin embargo, lo recuerdo por haber jugado en la selección uruguaya contra Italia en el Mundial de 1990, prácticamente solo en punta, el pobre, porque Uruguay se encerró atrás sin necesidad. Pero Fonseca era un delantero capaz de sacar provecho de jugar de esa manera, a pesar de que no beneficia a nadie. Pero por ser tan insistente y tener tanta velocidad, ser capaz de llegar primero a los balones y luego arrastrar a los defensas, siempre y cuando tuvieran tiempo de llegar los compañeros, podía ser una estrategia buena, que al final no lo fue. Pero Fonseca fue un delantero para equipos que dominan los partidos, pero también para los equipos que quieren defender y jugar a la contra. Hay un futbolista como Encho Francescoli que supongo que en Uruguay obviamente se le valorará muchísimo y como uno de los mejores jugadores de la historia, a menos lo que nos ha llegado a nosotros, el legado. Creo que en Italia, sin embargo, no brilló tanto, porque al final en el Cagliari tiene una muy buena tercera temporada, llega a clasificar incluso al equipo a Copa de la UEFA, siendo su mejor temporada. Recordemos, los años 90, en lo que clasificar a Copa de la UEFA en Italia era casi como ganar el Scudetto para un equipo como el Sardo. Luego estaría en el Torino, pero la sensación es que en Italia no alcanzaría la trascendencia que se alcanzó en River, por ejemplo. Sí, un jugador mucho más valorado en Argentina que en Italia y les diría que incluso más que en Uruguay. Porque el uruguayo tiene una cosa y es que al final siempre es muy crítico con sus jugadores. Se critica y se cuestiona a Francescoli, se critica y se cuestiona a Álvaro Recova, jugadores que yo creo que en Uruguay se le tendría que dar muchísimo más valor porque no producimos jugadores de ese tipo tan a menudo. Francescoli para mí fue el esquiafino de los años 90, porque además en realidad era un 10 que acabó jugando muchas veces de 9. muy elástico, capaz de eliminar rivales en espacios muy, muy reducidos, cabeza fría, sin velocidad, pero no le hacía falta un golpeo desde fuera del área sensacional, aunque no destacaba como cabeceador, cabeceaba muy bien. Era el tipo de jugador que daba la sensación siempre que tenía más tiempo que los demás cuando tenía la pelota. Y su calidad a mí me parece que está muy por encima de la reputación que tiene en Europa, porque llegó en una época en la que los jugadores uruguayos no eran muy valorados. Y creo que hoy Francescoli estaría jugando en un grande. Pero en esa época se miraba mucho más al mercado argentino, al mercado brasileño, y acabó en el Matra, Racing Matra, fue al Olympique de Marsella, sí es verdad, pero estuvo muy poco. Y luego, lo que comentábamos en el Cagliari y en el Torino, y no se vio al mejor Francescoli quizás por no estar en los mejores equipos y porque tampoco estuvo demasiado tiempo. Bueno, de la belleza nos vamos a ir un poco a lo que no es precisamente tampoco mucho la belleza, es el actual entrenador de la San Beneretes, estamos hablando de Paolo Montero, llega a la Atalanta en el 92 de Peñarol, pero es que acaba pasando a la historia de la Juventus de Turín, no solo por tener el honor de ser el futbolista con más expulsiones a la historia de la Serie A, pero sí que es verdad que acaba dejando yo creo que un legado y que todos con Francescoli a lo mejor no nos terminamos de acordar tanto, bueno, nosotros que además no hemos coincidido sobre todo con él, pero sí que con Paolo Montero lo vamos a recordar mucho, yo sobre todo lo recuerdo por aquella final que he jugado con cientos de veces y eso que ahí todavía prácticamente no había nacido, pero sí que es verdad que cuando lo he visto muchas veces repetida digo, madre mía, es que se me pueden olvidar futbolistas, pero desde pequeño Paolo Montero nunca se me va a olvidar. Sí, hijo además de un futbolista de la selección de Nacional además su padre Montero Castillo, pero Paolo es hincha de Peñarol, su padre hincha de Nacional, lo quiso llevar a Nacional cuando era pequeño, pero Paolo dijo no, yo voy a Peñarol, un jugador igual de duro que su padre Julio Montero Castillo, pero mientras que su padre era medio centro, Paolo jugó mucho tiempo como lateral izquierdo y también como central. De los mejores centrales que ha tenido Uruguay yo creo en bastante tiempo, quizás pecó de una excesiva dureza, pero también es cierto que en esa época se permitía. Fue, como dices, el jugador más expulsado, pero hoy no podría jugar, directamente no podría jugar salvo que cambiara su mentalidad. Sí, tendría que dedicarse a otra cosa, pero era un futbolista con una garra y un amor propio. Yo lo recuerdo en la eliminación del Barcelona, en el Camp Nou, cuando el Ayuventus estaba defendiendo muchísimo y estaba agotadísimo y se le veía en la cara que estaba ya extenuado, que no le quedaban fuerzas y seguía metiendo, metiendo y luchando y saliendo al cruce. Sobre todo un líder, un jugador que yo creo que inspiraba a los demás en los peores momentos por ver la entrega. Y bueno, a los uruguayos nos encanta Pablo Montero. Y decirlo de lateral izquierdo, ha contado en alguna entrevista que se pelaba mucho con Lippi, porque no le gustaba jugar de lateral izquierdo y Lippi, que le tuvo en la Atalanta y luego es fundamental a la hora de fichar por la Juve. Le puso ahí en unas cuantas ocasiones y decía que no le gustaba nada jugar ahí. Bueno, continuemos, si te parece, con Rubén Sosa, que es otro jugador ofensivo, que llega a Italia a la Lazio en el 88 desde el Real Zaragoza. Jugó una gran cantidad de partidos en la Lazio. Luego ficha por el Inter también por una gran cantidad de dinero. Un Inter que en los 90 se dejó mucho, mucho dinero intentando competir con los grandes, con el Milan, con la Juve, con el Parma, luego la propia de la Lazio. Formó pareja con el Toto Schilacci. Fue importante, por supuesto, marcó una buena cantidad de goles. Ganaría esa Copa de la UEFA de la 93-94. Bueno, un jugador que hasta que aparece Cavani es el máximo goleador histórico uruguayo en el Calcio. Sí, y si te preguntas dónde jugaba, no sabrías así muy bien, porque no era delantero centro, no era extremo, era un jugador que ocupaba posiciones ofensivas y aparecía por todas partes. Yo creo que hizo una carrera sensacional en Italia, mucha velocidad y mucha potencia, yo creo que eso sobre todo era lo que destacaba en Rubén Sosa, pero también sabía regatear, también sabía regatear y tenía una capacidad goleadora muy buena. hizo un gran campeonato sudamericano, una Copa América en el 89 en Brasil, cuando Uruguay llega a la final contra Brasil precisamente, elimina además a Argentina, antes a Argentina la destroza a Rubén Sosa. Era un jugador que podía ganar partidos solo y yo creo que Lazio e Inter fueron quizás los que vieron el mejor Rubén Sosa. Luego yo creo que se vino bajo bastante pronto, antes de lo que debió ser porque creo que era un jugador que tendría que haber tenido una carrera más larga. Quizás al perder explosividad dejamos de ver el mejor Rubén Sosa porque como dije antes tenía muchísima potencia y era necesaria para su juego. Posiblemente fuera por eso, eso explique por qué no duró más en el máximo nivel aunque se llevó jugando, se fue al Dortmund incluso, pero bueno. Un jugador muy muy valioso en la selección durante muchísimo tiempo pero que no lo voy a perdonar nunca haber fallado el penalti contra España en Udine. Y Carlos, por último nos vamos con uno de y estaría diciendo a la gente pero por qué no habléis de él todavía y es Álvaro el chino de Recoba. Es un jugador que llega al Calcio en el 97 para fichar por el Inter y que además acabó siendo importante en el Inter entonces es un futbolista que yo tengo muchas ganas de escucharte hablar sobre él porque siempre hemos tenido ese rumrum de que la gente nos dice bueno Recoba 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 y que realmente qué futbolista fue. Bueno también discutí en Uruguay porque ¿saben lo que pasa? Que como Uruguay tuvo una sequía muy muy larga a nivel internacional estos jugadores en los que se depositaba una gran esperanza como Francesco y Recoba no acababan ganando nada con la selección entonces las críticas se centraban en ellos pero realmente teníamos que pensar que el problema estaba en otra parte no radicaba precisamente en Enzo Francesco y en Álvaro Recoba Recoba era un mago tipo Mágico González a la Uruguaya una calidad inverosímil capaz de meter bueno habrán visto todos los golazos que metió goles de de todo tipo y además absolutamente espectaculares cuando él va al Inter y le dan el dorsal 20 en vez del 10 que en ese momento creo que ya lo tenía Ronaldo si no me equivoco Moratti le dijo a Recoba que no se preocupara que 20 era dos veces 10 entonces para darle importancia y resaltar la importancia de Álvaro Recoba yo creo sinceramente que acabó en el equipo equivocado aquel Inter no era el lugar idóneo para un futbolista de tanto talento porque Recoba como ha pasado tantas veces en la historia con los jugadores de talento cuando no saben dónde ponerlos los meten en la banda izquierda y jugando en la banda izquierda muchas veces tenía que defender esa zona y acababa prácticamente al lado del banderín del córner propio jugando como lateral con mucha disciplina él cumplió la misión pero claro cuando llegaba arriba ya no tenía la misma frescura Álvaro Recoba era un jugador yo creo que tendría que haber sido la parte central del equipo el foco y en Inter eso no iba a pasar yo me imagino un Álvaro Recoba jugando por ejemplo en un Barcelona y hubiera sido mucho más y hubiera sido ídolo y se lo hubiera reconocido mucho más pero en el Inter de Milán se perdió y desperdició muchos años porque su nivel es mucho más alto de lo que puede imaginar la gente eso sí Moratti si lo sabía porque durante una época fue el mejor pagado del mundo sí dijo Moratti un par de veces que era su jugador favorito y ahí lo acabas de decir tú creo que se lo demostraba en cuanto a a contratos pues hemos repasado los que hemos considerado que han sido influyentes y por una o por otra cosa los más importantes uruguayos del calcio aunque ha habido muchos y como decíamos habrá muchos más la gente nos puede dejar en comentarios todos los que creen que deberían haber sido mencionados que hicimos hay muchísimos y algunos en un solo equipo que hablaremos de ello en un futuro vídeo con Carlos pero ha sido un placer de verdad tenerte por aquí hemos aprendido muchísimo nos hemos pasado genial escuchándote y nada Carlos nos vemos en próximos vídeos ¿qué más podemos decir? bueno muchísimas gracias el placer ha sido mío y desde luego siempre es divertido hablar de fútbol con ustedes me lo he pasado muy bien yo también nosotros José como hemos dicho anteriormente dejamos el canal aquí debajo de Carlos no olvidéis suscribiros porque es súper interesante también suscribiros a Soy Calcio dejadnos vuestra opinión como os hemos comentado darle like al vídeo y activar la campanita para que os avise de todo lo que sacamos aquí en Soy Calcio conozco y activar la campanita que consiguió la campanita que es super sin ح chefs Gracias.